Música El diseñador, Edgar Alfaro. Aragua, Esteban Alina. El diseñador, Borwood, by Alejandro Bermúdez. Varinas, Kelly Maita. El diseñador, Carlos Taveros. Bolívar, Ana Elena Erazo. El diseñador, Carlos Taveros. Los niños tienen que conocerte que se acercan. Los otros niños con un rato de las estrenador. Los niños tienen que conseguirse acercarse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.